Sede Mundial Adventista realiza el primer concilio anual en persona después del inicio de la pandemia. Programa Cerca de Ti Venezuela lleva el evangelio práctico a varios estados del país. Empresa de tecnología en Canadá conecta a empleados y clientes con Cristo. La Iglesia Adventista en Norte de Asia envía a más de 100 misioneros a predicar el evangelio. A continuación, el detalle de estas y otras informaciones aquí en ANN. Este año, el concilio anual de la Iglesia Adventista se llevó a cabo en octubre en la sede de la Asociación General en Silver Spring, Maryland, en los Estados Unidos. Este fue el primero concilio presencial desde el comienzo de la pandemia. Los delegados del Comité Ejecutivo socializaron y escucharon los informes de los departamentos y divisiones de la Iglesia en todo el mundo. Los delegados también aprendieron más sobre nuevos proyectos e iniciativas. Uno de ellos, Back to the Altar, Volver al Altar, anima a las familias a participar juntos del culto. También se destacó otro proyecto, el Departamento de Publicaciones llamado SCORE. Como de costumbre, el Comité votó sobre temas importantes relacionados con el funcionamiento de la Iglesia e incluso determinó el lugar de la sesión de la Asociación General del año 2030. El Comité Ejecutivo de la Asociación General está compuesto por los presidentes, líderes, pastores y representantes de las 13 divisiones y 137 uniones de la denominación a nivel mundial. Visita adventist.news.es para obtener más informaciones sobre el concilio anual de este año. Más de 20.000 adventistas de Venezuela difundieron alegría y esperanza a través de actividades de servicio realizadas en varios estados a lo largo del país. En su sexto año, el programa Cerca de Ti Venezuela reúne jóvenes y adultos que participan en la difusión del evangelio práctico a los que enfrentan numerosos desafíos en la vida. En la región este de Venezuela, los fieles adventistas limpiaron las instalaciones de los edificios comunitarios, oraron por las personas, donaron alimentos y ropa y participaron en la distribución de los libros misioneros. También compartieron mensajes de esperanza en los semáforos con el lema Sonríe, Dios cree en ti. En todo el territorio de la Unión de Venezuela Oeste, más de 15.000 adventistas distribuyeron alimentos en hospitales, asilos, orfanatos, hogares infantiles y comisarías. Además, más de 23.000 libros misioneros fueron distribuidos por cientos de fieles en sus comunidades y lugares de trabajo. Más de 4.000 personas recibieron asistencia médica en el Hospital Adventista de Venezuela de Barquisimeto. Los miembros realizaron clases de escuela bíblica vacacional durante toda la semana, plantaron decenas de árboles y distribuyeron kits de nutrición, ropa y comida a los necesitados. Nos vamos hasta Lacombe, una ciudad al sur de Canadá con unos 11.000 habitantes. Allí existe una empresa de tecnología que hace conexiones que van mucho más allá de la electrónica. Spider Controls es una empresa que diseña y fabrica controles electrónicos para diferentes industrias, como vehículos recreativos, barcos, vehículos y equipos especiales. Nuestra empresa comenzó humildemente en el año 2000 y comenzó en nuestra garaje y sótano. Desde entonces, nuestra empresa ha crecido para proporcionar más de este tipo de productos a las industrias que servimos, más que cualquier otra industria de su tipo, y ha sido asombroso ver cómo Dios ha brindado no solo las oportunidades para crecer y aprender, sino también las personas que componen realmente lo que es Spider Controls. La diferencia que sentimos es que Spider Controls ofrece en nuestra industria algo que nuestro equipo se preocupa, que es nuestros clientes, y esa es una cultura que definitivamente se ha desarrollado aquí en la empresa a lo largo de los años. La diferencia que sentimos que Spider Controls ofrece en nuestra industria es la forma en que nuestro equipo se preocupa por nuestros clientes, y esa es una cultura que definitivamente se ha desarrollado aquí en la empresa a lo largo de los años. Creemos que nuestro llamado más alto es donar. Dios nos creó de una manera que Él quería que demos, y cuando damos de nosotros mismos es cuando somos más felices. A Curtis le encantan los viajes misioneros y promover la obra misionera en la comunidad. De hecho, fue mi patrocinador para mis viajes misioneros. Fui hasta Filipinas en una misión médica. Eso fue muy especial y me cambió la vida. También hacemos servicio de abejas aquí en el trabajo, por lo que si alguien necesita una mano o conoce a alguien en la comunidad, durante el invierno paliamos la nieve, así que simplemente vamos y sorprendemos a las personas y limpiamos sus entradas. Es interesante como la cultura de vivir para dar ha ido más allá de las paredes de nuestro negocio, y es algo que definitivamente ha impactado a nuestros clientes, ya que realmente tenemos esa actitud y ese enfoque en dar. Queremos dar el mejor servicio que podamos. Diseñamos y fabricamos controles electrónicos y productos para estas diferentes industrias, pero en realidad ese servicio es lo que ha diferenciado a nuestra empresa en la industria, y ese servicio proviene del deseo de asegurarnos que estamos brindando lo mejor a nuestros clientes, y esa actitud impregna a todos los miembros de nuestro equipo que están conectados con todos, y es interesante como eso abre oportunidades para no solo ser un testigo, y ese profesionalismo y ese deseo de dar lo mejor de nosotros a nuestros clientes es un poderoso testimonio en sí mismo, pero también nuestros clientes tienen un nivel mucho más alto de confianza en nosotros, y eso abre oportunidades para que conversaciones que van mucho más allá de los negocios. Tenemos la oportunidad de que nuestros clientes desarrollen esta confianza en nosotros, se abran las cosas que están sucediendo en sus vidas, y las oportunidades que surgen de esto para orar juntos, y tal vez simplemente compartir una necesidad que tienen en sus vidas, para que podamos pedir en oración, incluso traer de vuelta a nuestro equipo para orar, y esto ha sido una oportunidad increíble para traer a Cristo a nuestro mercado, y estamos agradecidos de que Dios haya brindado estas oportunidades para hacer conexiones con los clientes a los que servimos. Millones de personas en el norte de Asia aún no conocen a Dios y a su Hijo Jesucristo. Para llevar el amor y la salvación del Creador a estas personas, la Iglesia Ventista del Séptimo Día ha enviado más de 100 misioneros para la región. Para llegar a estas personas, la División Asia-Pacífico Norte ha enviado 138 misioneros al Movimiento Misionero Pionero y 38 al Ministerio de Campos Públicos, sirviendo a 13 países, entre ellos Japón, Mongolia y Taiwán. Gracias a sus esfuerzos, 355 iglesias e instituciones se han establecido con más de 33.000 personas recibiendo el bautismo. Además, en los últimos 29 años, cerca de 11.000 misioneros del Movimiento de los Mil Misioneros han sido enviados, resultando en 1.481 iglesias plantadas con más de 71.000 bautismos. Antes de despedirme, quiero recordarles algo muy importante para todos los que nos siguen por TV, radio, internet y redes sociales. ANN en español ganó una versión semanal de 28 minutos con las noticias que dimos aquí y muchas otras. Para ver el boletín completo, simplemente vaya al canal en YouTube, Iglesia Ventista del Séptimo Día, Canal Mundial. De nuevo, Canal Mundial de la Iglesia Ventista del Séptimo Día. Subscríbase y siga las actualizaciones diarias del canal. Bien, esto fue todo por hoy. Dios, mediante la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias sobre lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está haciendo en todo el mundo. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo.